¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era un glitch que tú ponías tus huevos ahí para que se criaran Y tú cambiabas la fecha de tu consola a un nuevo mes Entonces esos huevos ya estaban listos para reventar O sea que era una forma más sencilla de cómo poder reventar los huevos que tú tenías ¿Ok? Así que esto lo han parchado Aunque hay una forma de... Bueno, de cómo tenerlo nuevamente y eso obviamente borrando la actualización 1.2 ¿Ok? Esa es la única forma de cómo puedes tener otra vez el Poképelago glitch Ok. Bueno, un error muy puntual que interrompía la partida tras usar un objeto evolutivo como último objeto de la bolsa Nunca lo supe Scatterback a veces no aprendía movimientos de huevo Tampoco no lo sabía Los huevos podían recibir objetos en ocasiones Bueno, esto... El quien haya aprovechado este error que había tenido pues estos huevos que ocasionalmente le daban ítem Bueno, sería... hubiera sido genial Pero... Parece que ya la han corregido también este bug ¿No? Y un fallo que provocaba la terminación del torneo al haberse escrito previamente en un torneo amistoso en línea Por ejemplo, se cancela la inscripción o el equipo de combate se desbloquea Bueno, en realidad tampoco no sabía de esto Así que estos son los cambios que se ha visto en la versión 1.2 del juego Ok. Esta es en el ámbito, digamos, del videojuego Ahora sí. ¿En qué afecta a nosotros? ¿En qué afecta a nosotros a los que utilizamos hacks o a los que utilizamos el randomizado en sí? ¿Ok? Ok. Se ha dado mucho con... se ha dado mucho la noticia de que ya no se puede utilizar estas líneas ¿No? Dice que si utilizas este hack de estas líneas de acá O sea, las líneas del contorno o sin líneas del contorno Pues obviamente se malogra o perdón O no agarra, no agarra el juego Ok. O sea, se reinicia o se crashea, digamos, el juego en sí Y te manda otra vez al menú de optimización ¿Ok? Entonces, eso recuerden que es parte indispensable para el randomizado O era parte indispensable para el randomizado Pero no se preocupen entrenadores Así que yo les voy a traer la solución debida de, digamos, cómo hacer para que sea de nuevo randomizado Y de verdad, la forma en que sea hecho ahorita es más fácil que las convencionales ¿Ok? Así que, bueno, vamos de frente, digamos, a lo que nos importa Y bueno, entrenadores, ya estamos acá Justamente, ahora sí, vamos Bueno, en primer lugar insertamos nuestra tarjeta SD Pues que tenemos, pues, el randomizado ¿Ok? Si se dan cuenta o si es que han seguido mi video del randomizado Entonces, teníamos dos carpetas esenciales ¿Ok? Lo que era el Luma y lo que era el Salti SD El Luma era, pues, para en donde colocábamos estas líneas del contorno ¿No? O las líneas sin contorno ¿No? Y el Salti SD era para colocar los archivos de randomizado ¿Ok? O sea, para randomizar el juego Entonces, como ya les dije antes Esto de las oscuras, de las líneas oscuras del contorno O las líneas, o sin las oscuras del contorno Era el que daba el problema Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita Es irnos a Titles O sea, irnos, pues, a Luma, a Titles E irnos acá ¿Ok? Y aquí tenemos que borrar lo que es el Code.bin Este era el que nos estaba dando problemas, digamos A la hora de iniciar en los juegos En la versión 1.2 del juego de Pokémon Sol y Luna Eso tienen que tenerlo, muy importante Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer ahorita Ahorita, es irnos a Salti SD Irnos a Zoom Moon Y todo lo que tengamos del randomizado Lo cortamos ¿No? Lo cortamos ¿Ok? Y lo ponemos acá En Luma Titles Acá Y creamos una carpeta Que se va a llamar ROMFS ROMFS ¿Ok? ROMFS Esperamos Listo Entonces, una vez que ya está Esta carpeta creada Aquí recién ponemos Lo que es del randomizado Lo que pasa es que Gracias también a Luma 7.0 Que ha sido una actualización Que ha salido Hace unas pocas semanas ¿No? Entonces ya Se nos ha hecho más fácil ¿No? Y solamente Solamente tenemos que poner En esta ruta de acá Que ustedes ven Luma Titles Este de acá Y el ROM Y el ROMFS Aquí tenemos que poner Todo lo que vaya a pertenecer Al randomizado En sí ¿Ok? Listo Entonces, una vez que ya está Hecho eso Si ustedes desean Si ustedes desean Ya pueden borrar Lo que es el Salti SD ¿Ok? Ya pueden borrar Lo que es el Salti SD Porque ya todos los cambios Que ustedes hagan ¿No? Si ustedes hacen cualquier cambio En el randomizado ¿No? A ver, vamos Vamos a hacer Ustedes digamos Si ustedes quieren seguir editando Digamos Su randomize Entonces Todo lo que tienen que poner Lo tienen que poner acá O sea En esta ruta de acá Luma Titles El código del juego Ya sea Sol O ya sea Luna Recuerden que este Este es el código Para Para Pokémon Luna Y la carpeta ROMFS Y aquí van a ir Todos los cambios Que ustedes hagan ¿Ok? Aquí está mi carpeta 0 Aquí está mi carpeta 9 ¿No? O perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Sorry, sorry Carpeta 8 Aquí está la carpeta 3 Ahí está ¿No? Y la carpeta 0.1 Y aquí está el archivo 1 Entonces Si no me creen Entonces vamos Ahorita A demostrarlo Pues Vamos a demostrarlo Para que ustedes vean La versión del juego Que es la versión 1.2 Bueno Ya estamos acá En la Nintendo 3DS Pues sí Como ven Pues obviamente Pensé que salía aquí La versión La versión Que estábamos ahorita Del juego Pero parece que no ¿Ok? Pero ya estoy En la versión 1.2 ¿No? Es muy seguro Que estoy en la versión 1.2 Porque ya lo había actualizado ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver Si es que el randomizado funciona Pues con los cambios Que habíamos hecho ¿Ok? Obviamente recuerden Que tienen que tener Activado el Enable Gamepatch ¿Ok? Y como vemos Pues nos sale Un Rampardos ¿Ok? Nos sale un hermoso Rampardos Eso quiere decir Que el randomizado Funciona ¿Ok? Solamente sigan Esos pasos Que les he mencionado De que ya no necesitamos La carpeta SaltySD ¿No? Y todos Y todos los archivos De randomizado Que ustedes como vieron Este Lo tenemos que pasar Pues a la carpeta Luma Luma Tiles O sea El código Del título Del juego Ya sea Pokémon Solo Pokémon Luna Creamos una carpeta Que se llama ROMFS ¿No? Y listo Pues ahí está Pues este Ahí está Este Ahí lo ponemos Todos los archivos Del randomizado Como ven pues También funciona Pues el que Le haya cambiado El tipo A los ataques Para que ustedes Pues vean Pues que para el deleite También de todos Ustedes ¿Ok? Así que entrenadores Eso es todo Lo que tengo que mostrarles Con respecto Digamos A esta actualización 1.2 Con respecto Al hacking ¿Ok? Cabe resaltar Que Hay otros hacks Como los Como los Como la calculadora NTR ¿No? Que esos también funcionan Pero todo lo que tengan que ver Con el code sections O cualquier cosa Que tenga un punto bin Piénselo bien Antes de utilizarlo ¿Ok? Ya que podría Digamos Vocacionarle error En el juego No como ya había visto En algunas otras funciones ¿Ok? Pero esto es lo más importante Digamos que yo quiero mostrarles ¿No? Para que no pierdan El randomizado Esta es la forma En que ustedes Tienen que hacerlo Digamos Para que todavía Siga manteniéndose El randomizado ¿Ok? Y para los que quieran Hacer O que quieran iniciar El random El randomizado Pues obviamente En la descripción del video Voy a dejar El tutorial respectivo De cómo poder randomizar Pokémon Sol Y Pokémon Luna ¿Ok? Así que entrenadores Eso es todo lo que tengo Que mostrarles Así que espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias Por estar ahí Junto conmigo